Señoras y señores, desde lo popular, desde el ombligo de lo popular, estos dos grandes actores que se van a Galápagos con nosotros. Vamos a recibir con cariñosísimos aplausos a estos dos enormes amigos, colegas, además, Ney Ponguillo y Pepe Salli, Grupo de Teatro La Gorra. Buenas noches, ¿sí nos escuchan? Buenas noches, ¿sí nos escuchan? Ya, los que dijeron no, ¿por qué responden si nos escuchan? ¿Nos los sí escuchan? Ya, los que preguntan por Agapito, lo que pasa es que tiene un inconveniente. Agapito iba a venir, pero como mañana es el estreno, de paso voy a dar la publicidad. Mañana es el estreno, la hora va de después del taller del teatro popular. Ahora está Agapito, Miriam Ponguillo, Aficionada Mora, Obaldo Segura, en el mar. A las 8 de la noche me viene a ir el estreno. Y un inconveniente con la sala y no se pudo ensayar hoy temprano. Y atrasaron el ensayo. Yo tenía que estar allá, si no, pero igual voy a cumplir acá con la gente para que se divierta. Acá cumplimos y todo el grupo del jugador. Para los que, un fuerte aplauso para ellos. Así que, Agapito puede ser que llegue al final del show, más que sea para que los mismos partículas que quieran tomarse, cuantos buenos puedan ser. Sí, pero bueno, vamos a hacer el taller de hacerle divertir. Vamos a tratar de sacarle una sonrisa, vamos a ver. Regálenme un poquito de luz de sala. Sala, luz. Luz, sala. Eso es todo. Eso es todo. Está pobre. Hay que reírnos, entonces. Que reírse para ver el audiencia a la gente. Esa señora es divertida. Esa señora está divertida. Porque hay uno que los veo de ahí un día ya, aunque no lo crean, que estamos atrás viendo todos. Y hay uno que están así como, claro, así como que... Aquí ahora sale Agapito. Hay uno que están así. Ya hay otro que están con la silla bailando. Otro que están sentados y están viendo... Ya vamos a ver, señores, buenas noches, queridos. Vamos a ver qué tal está dando el público. Realmente un aplauso fuerte para ver cómo están. En este lado hay más positivos, gente chévere, miren. Una gente millonaria de este lado. Un mundo millonario. Dicen la gente millonaria y solito se ríe. Bueno, acá la gente está más positiva. Acá hay más aplausos. Aperta la gente más positiva. Mira, aquí chévere. A los que pueden secar los míos, los cojitos dormidos. Ya vamos a ver. Eso es para la marcha, miren. ¿Cierto? Parece la chiquitrina. Mira, mi gente está en piedra que solamente con un movimiento de mi cuerpo de erupción. No, que... A ver. Eso no es nada de... Ocho. Para que vean que la gente quiere divertirse. No, está bueno, está bueno eso, está bueno eso. Oye, qué chévere ver al grupo de probador recordar un poco este... Un poco de historia, ¿no? Un poco de historia de la música porteña. Qué chévere. Un poco que no ha representado el palo. Claro. Y vamos a tener el orgullo y el honor de estar con ellos. A ver, también, de ahí lo vamos a tener en Galápagos, ¿no? Vamos a hacerles también una espectacular ya con ellos juntos con ellos. Así que, bueno, vamos a empezar el show con nosotros. Lo que es comedia. Nos gusta que la gente se viera, que ría. Eso sí, no queremos gente amargada, queremos gente divertida. Positiva. Claro. Haga el silencio para que tienen los chistes, no vamos a usar micrófonos. Y si no tienen el silencio, ríanse por compromiso, ¿ya? Para que no queden más. Listo. Entonces, empezamos. Oye, ¿cuánta gente hoy? La gente a veces dice, oye, céberra los montuvios. Algunos, este, no saben expresarse, ¿no? Al decir montuvios. No, ve, yo trabajo con él siempre. No, que a veces le dicen, oye, tú eres montuvio, ¿no? Pero lo dicen así porque el personaje, él es el ignorante. ¿Sí sabían? Todos saben que era el ignorante. Pero el ignorante, en su ignorancia, es muy sabio. ¿Ah? ¿Cuál es? No, él hace un personaje, un montuvio. Ajá, ajá, ajá. Sí. Pero al personaje le dicen el ignorante, no por ignorante, sino que en su ignorancia, es muy sabio. No, así no sé. Ah, pues. Eso lo llaman ignorante. Bueno, le dicen ignorante. Y no es la oración del santo ignorante. Oh, porque me peda pa' dipi 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 siete. Oh, porque me peda pa' la pa' do. Pero cuando él dice la oración, usted la repite. Ya. ¿Ya? Vamos a decir que a pila, abre. Oh, porque me peda pa' la pa' do. Oh, porque me peda pa' la pa' do. Oh, porque me peda pa' la pa' do. Oh, porque me peda pa' la pa' la pa' do. Ignorante tú que ignoras. Ignorante tú que ignoras. La ignorancia y el ignorante. Yo te pido no me ignores, ignorancia mi tesoro. Eso si es de verdad, no hay. Oye, bueno, vamos a hacer un par de trabajos, esperamos que se disfruten, que se diviertan al máximo. Vamos a hacer un skate, que lo hacemos siempre, en todos los lados que vamos, porque es una situación cotidiana. ¿A quién no se ha subido un taxi? ¿A quién no le han pasado situaciones raras o extrañas en un taxi? Ahora, levante la mano a alguien que sea taxista. Levante la mano a alguien que haya servido de taxi. ¿Nadie? No queréis un taxi. ¿Nadie? Pero sí se sube un taxi. Allá el joven, ve. Ahí está. Señor taxista, un homenaje para usted. Oye, pero usted es de grupo, ¿eh? El de baile, el taxista, pone la música. Se le completa. Se va todo, ya. Vamos a hacer esto, ya. Vamos a hacer, vamos a hacer, pero sí. Nos gusta que nos aplaudan, porque ustedes transmiten ahí. Aplaudan. Vamos a dar vuelo a la imaginación. Imaginémonos que esto que está aquí es un taxi. Y en este taxi nos va a ocurrir varias secuencias, ¿ya? No, 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 no. No, 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 no se fue atresado, o sea, lo llevo después Ay, cádame Ay, ya Pues si no le ayudo a ver el motor porque es mecánico ¿Este mecánico? Claro A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahora sí, a la contra de tres a la marca Uno, dos y tres No, 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 no Pues suena raro juzgar, ¿no? A dañado, papá A ver, a la otra vez No es no Pero hagamos otro intento Re contra no Se ha fregado, yo creo A ver, a la última No, 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 no Es que déjame subir al motor para ver cuál es la falla del carro A ver, dale, dale, dale Oye ¿Qué pasa? Ya vi cuál es la falla Yo también, ya vi la falla Oiga ¿Ah? Creo que hay un cortocircuito, ah ¿Por qué? A ver, está calcio quemado Si, son unos cables que están tocando el día Tiene que ser porque hasta humo está saliendo Eso, lazo que a los tiempos hoy día puede ¿Sabe qué? Ya uní los cables, arranca, arranca No, no, no ¿Nada? A ver, déjame, allá pues ¿Qué pasó? Está caído que viste en el filtro Tiene que ser ¿Cómo así? Y nada que no me piensa nada Te quedaste de rarito O sea que voy a tocar, ¿ya? Ya, eso ¡Nen! ¡Re contra Nen! ¡Súper Nen! ¡Ya, nene, 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 nene! ¡Ahí perdí, Ucibe! ¡Gracias! Tranquilo, hermano No me debes nada Sí, 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 nomás Muchas gracias ¿Cómo no va a perder? Pues si te apesta la tronca Claro que soporta ¡Qué suerte que te me vende! ¡Ya sí! ¡Dígame! ¡Una carrera! ¡Sí! ¡Ya, nene, 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 nene! ¡Ya, nene, nene! ¡Sí! ¡Ya, nene, nene! ¡Ya, nene! ¡Ya, nene! No, yo tengo que llevar algo, ya! ¡Abre taxis, amigo! ¡No voy! ¡Abre taxis! ¡No voy, siga nomás! ¡Ay, nene! ¡Ya! ¡Hable taxis! ¡No voy, señor! ¡Estoy esperando a alguien! ¡Gracias! ¡No voy, no voy! ¡Ya, disculpe! ¡Ah, no! ¡Abre taxis! Ya, porque te ocurre Si quisiera el taxi, yo hubiera dicho, taxi, llego a mi tal lugar, pero no quiero taxi, ¿sí? Gracias, gracias. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Taxi! Es lo mismo, yo pienso que yo quiero decir. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ya, pues, loco, ya, pues, ya, pues, ya, pues, no quiero taxi, no quiero taxi, no voy. Estoy esperando a alguien, no voy. ¿Entendiste? No voy. ¿Entendiste? Dice. Aló, tío, ¿vo a venir o no? Ya, ya, me voy entonces, ya. Taxi. No voy. Taxi. Sí, que no me llevas. Vale. Taxi. Buenas. Buenas. La tuya. Taxi. Dígame, cabello. Abra la puerta, por favor. Muchas gracias. Está en su casa, señor. Déjenme orinar, entonces. ¿Qué pasa? Ya que yo soy médico antinencia. Abra, ¿dónde va, dónde va? ¿Ah? ¿Dónde va, señor? Bien. Donde tú me quieras llevar. Para mí que tiene camisa. Señor, soy repetuoso. Por favor, lléveme a las palmas. ¿A las palmas? Sí. ¿Y qué hay en las palmas? Poco, porque no me voy a ver. Ya, tranquilo, si no, no lo llevo. Uy, usted tiene pelo largo. Para mí que también es loca como yo. Usted es loca y ya suelta. Bien. Así que no va a meter esas cosas. Vaya tranquilo, si no lo voy bajando. ¿Ah? Vaya tranquilo, si no lo bajo. ¿Lo bajo? A ver, a ver, tú me tratas como una dama. ¿Una dama? Sí. Corre, los guanchichos, va a ser una dama. Es que grosero que eres. Es que es una dama y así se queda un servicio público. Vaya tranquilo. No me estoy señalando. Vaya tranquilo. No me señales. Vaya tranquilo. No me señales. No bajo. No bajo. Aquí me quedo, ¿dónde bajo? No me señales. Te ahorco el dedo, te ahorco. Tú y los dedos. Cero. Tocame tu orejita. Baja, ya no te llevo bajando. No voy a bajar. Baja. Baja. No me señales. No me señales. Si tú me decís que señalando, yo coge y te miro la cara. ¿Aquí? ¿Aquí? A ver, aquí no me la gana. Estúpido. Realmente no te llevo. Te quedas en el avión. No vas a ganar. Me bajo, me bajo. Y te vas a ganar el carro. No, no, no. No bajo. No, no, no. Serioso porquería. No, no, no. Cuando yo me bajo siempre todo se destruye. No, no, no. ¿Ahora dónde vas? Allá se llevan a estar en el avión. ¿Ahora dónde vas? ¿Yo qué bajo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué cosa? Allá, vende el corazón. ¿A dónde te lo pones atrás? No, no, no. ¿Dónde vas? Allá, te enamoras. ¿Dónde estás tú? No, no. ¿Dónde vas? Allá, de la hogar. ¡Ah, oh, ah, ah! Allá. ¿Hasta el volar? Sí. ¿Y eso no puedes andar? Tú tienes la casa de chichumán y me entiendes. ¡Ahí, te! La pena, nadie te va a coger. Bien. ¿Qué? Yo te explico dónde te voy. Ya, ¿a dónde vas? Ya, ya. ¿Hasta el largo? ¿Voy largo? ¿Dónde vas? 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 Me voy despacio. Despacio. Me voy largo. ¿Me voy largo? Mira a la izquierda. Izquierda. A la derecha. Derecha. Llega al el el el, y el 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 al 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 al. Hasta alrededor no te entiendo, ahí te vas a ir a mi nombre, ¿tú quieres? Ahí en la esquina. Ahí en la esquina. ¡Eh! ¡Qué gracias! ¡Párate! ¡Párate! ¡Uy, loco! ¿Cuánto es? ¡Cinco dólares! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¡Y todo árabe! ¡Uy! ¡Los acá yo con tu hueco! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y vamos a ayudar! ¡Es tío! ¡Es tío! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ya, me piden el tiempo! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ya, me piden el tiempo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Señor bájese! Comisión de Tránsito de los Saludos, bájese. ¡Bájese! 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 ¡Bien! 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 Nosotros hablamos con el mismo uniforme, te confundes. Señor, con respecto a la prisión de licencia, ¿no se siente burlar? Oye, ¿ese es mi licencia? Mira, mira, ¿qué le pasa? Ahí está. Señor, su licencia. Oye, ahí está, ese es mi licencia. ¿Qué es su licencia? Señora, aquí está la fotografía de un caballo. Oye, ¿qué le pasa? Soy yo, estoy tomado de perfil. ¿Tú de perfil? Claro. ¿A mí me conté de perfil? Y aquí parece que estás acá relincha. Igual te voy a citar. ¿Te vas a citar? ¿A dónde? A la fe. A aplicar las escalitas. Ya me cago. No sea así. Ya me cago. ¿Ves cómo te ha citar? ¿Que yo me laje tres? Ya me ciego. ¿Qué? ¿Qué? ¡Esto, quieto, 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 quieto! ¡Esto! ¡Cristal se le reconecha el fútbol! ¡Aplausos! Yo te vas a aplausos. ¿Qué dice? ¿Seguimos? ¡Seguimos! ¿Qué dice, señorita? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Seguimos? ¿Cuántas veces? ¿Seguimos, seguimos? ¿Estaba pronto, si no? ¡Llegamos! Hasta las doce creo que está bien. ¿No está las doce? ¿Por qué digo, no? Bueno, vamos a decir, vamos a hacer lo de los trabajitos. Sí, vamos a hacer lo de los trabajos para que todos ustedes se disfruten, se lo diviertan. Además, si no, ya no. La gente está rápida de... Sí, está, está bueno. Todo lo que se diviertan. Ya vamos a hacer... Ya, ya está que viene el trabajo a la casa. La casa al trabajo hay que relajarse un poquito. Me parece. Es que trabajar es duro. Es calzado. De verdad es calzado. Ya da pereza trabajar. Bueno, uno debería jubilarse a los 30 años. Te jubilas a los 65 años. Ya, usted señora, ya no. Ya está. ¿Qué se pasó ya? No, no, no. Es que uno se jubila a los 65 años. 65. Ya a los 65. Exacto, por gusto. A los 65 estás enfermo, cojo, rengo ya. Si tienes que ir de viaje, ya no puedes. Si has trabajado, tienes plata para la jubilación, chévere, y ahí sí te puede ir de viaje. Pero si no has tenido que ir de viaje, ¿cómo te vas a ir de viaje a los 65 años? Ya, coraje. Ya no puedes. Ya no puedes. No sabía, pero es para que no te vayas a ningún lado. Yo quería ser, oye, pero es que lo que pasa es que también mucha gente va a buscar empleo y no sabe cómo aplicarlo. Esa es. Eso es verdad. Mucha gente va a buscar trabajo y no sabe cómo aplicarlo. ¿Ah? No sabe cómo pedir trabajo. Claro. Mal triste, esa parada. Bueno, la gente es preimpuesta para el trabajo. Joven, usted es de la chumpita, ¿usted trabaja? ¿Ah? Estudia, trabaja. No sabe que tiene chupo. ¿Qué es usted? ¿Trabaja? No trabaja. ¿Estudia? ¿De qué año estás? ¿Ah? De un curso. De un curso. Ah, ya. Tenía ese año nuevo. ¿Pero qué estás estudiando, jefe? Contabilidad. ¿Puntabilidad? Sí, pero acá, sí. ¿Puntabilidad? ¿Puntabilidad? ¿Siempre? ¿Puntabilidad? ¿Por qué trabaja? ¿No? ¿Tampoco? Creo que, creo que me he quitado por ahí. Parece que llegaron a las siete. Sí, sí, sí. Vamos a ver, caballero de blanco, ¿usted sí trabaja? ¿Ese señor sí trabaja? ¿Usted sí trabaja? ¿Usted sí trabaja? ¿Preserve el detalle, el cuerpo, el cuerpo? ¿En qué trabaja usted? Amos de casa. Amos de casa. Oye, ¿es un trabajo sacrificado? ¿No? ¿En serio? La ama de casa y el amo de casa, ¿es un trabajo sacrificado? Y a veces cobran menos. ¿Eh? Tú nos dices. ¿Qué? ¿Ya quién es el gol? ¿Ya? ¿No lo dices? Bueno, ¿está diciendo que conté yo Wilman? ¿Es Wilman? No, no, dice que pensaba que todavía llegamos a terminar. ¿Cómo hay? Este, no, o de ser sincero amo de casa o ama de casa sacrificado. Oye, y es un trabajo, no es un trabajo, es un trabajo que se hace por el rico sueldo. Y a veces sin sueldo. ¿Sí que usted es ama de casa? Claro. Todo. ¿Hace todo? De todo, claro. ¿Cuánto gana mensual usted? Nada, nada. Ya te va a sacar la cuica, nada. Vida, se le va a dar el sufrimiento al señor. Oye, es verdad, mira, porque tienes que levantarte temprano y hacer desayuno. Tienes que plancharlo, tienes que lavar, tienes que cocinar, tienes que atender a los chicos, tienes que hacerlos deberes, ya, tienes que tener la merienda, el almuerzo. De verdad, es fuerte. ¿Cuál es su plato favorito más? El hondo. Ah, el hondo, que este come bastante. Pero mira, es una forma de trabajar, siempre que trabaje. Pero hay mucha gente que no sabe cómo ir a buscar un trabajo, eso es importante. Eso es verdad. Ya, hay gente que sale temprano para la carpeta, ¿cómo que salen alumnos? Sale un día alumno y dice a buscar trabajo. Se van al parque, dan las vueltas y regresan a la casa, no hay trabajo. No hay trabajo. No hay gente que no hay trabajo nunca, de verdad. Pero para pedir trabajo hay que tener presencia. Claro, ya, vamos a decirlo de eso. Vamos a hacer eso. ¿Cómo que gusta hacer eso con el público? Yo también me gusta. ¿Qué te parece ser si representamos la vida de los jóvenes que nos vamos a buscar empleo? Ah, ya. Ya, vamos a decirlo. Me parece. Ya, vamos a hacerle cuenta que esto es una empresa. Una empresa. Yo voy a hacer el jefe. Tú vas a hacer el jefe. Pero para hacer el jefe, ¿sabes que me haría falta? ¿Qué te parece? Ya me faltan los elementos. Me haría falta un buen reloj. Un buen reloj. Alguien que nos preste un reloj. Alguien que nos preste un buen reloj. Tiene el maestro, tiene un buen reloj. Ahí está, maestro, présteme su reloj. ¿Ya se quiere volar una marca? Préstemelo. No va. No va. No va. No va. No va. Ya estoy aquí. Préstemelo el reloj. No va. No va, no va, no va. Alguien que haya traído un perro a la frente de la calle. ¿Sabes qué me haría falta? ¿Qué te hace falta? Rápido. Una secretaria para la oficina. Ah, ya, una secretaria. Una oficina sin secretaria y una oficina. Vamos a ver quién podría ser la secretaria. Una que se le da pinta así de secretaria. Que tenga uniformes como de secretaria. Y que camine como secretaria. Que tenga pinta de secretaria. Que diga no, pero que quiera salir. Que te diga por fin me tomaron la infuera. Amigo, usted nos va a llevar por dos minutos en este momento. Regálenle un fuerte aplauso. A la señora le digo que salga y no va a salir. A la señora le digo que salga. Le digo que salga, salga usted. Venga, señora. Quien se ve divertida. ¡Aplausos para ver que no se siente. ¡Qué belleza de muerte! ¿Qué más hace falta de una empresa? ¡Falta de una empresa! ¿Qué qué? ¿El ambón? Dijeron por acá. Claro, tú vas a hacer el ambón. ¡Fuerte los aplausos para él! Ahora nos ha salido falta de guardia de la empresa. Una empresa sin guardia de la empresa. Un más pespudo, ¿tá? Y así que imponga respeto en la entrada. Vamos a ver quién puede ser. ¡Un pespudo! ¡Un cálculo! Un más pespudo así. ¡Calla! Y ponga respeto. ¡Un pespudo! ¿Dónde está? ¡El amo de casa! ¡Sabe lo que! ¡Un amo de casa! 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 ¡Te lo quiero más! ¿Sabe qué? ¿Guasi lo grabó? Miren, mira la chiquita vacía Ve acá chiquilín A ver, la chiquita vacía ¿Se ha incertado para? Ya, la chiquita vacía ¿Usted va a ser la secretaria? Ya, esto es una empresa Usted va a ser el empleado Y queremos alientar Y así por dentro de la entrada Que en boca de respeto ¿Qué va a ser el guardia? No había más presupuesto ya ¿Ya? Sí, ahí va a ser el guardia Ojo, cuando llegue el jefe Todo el mundo acá es pila Llega el jefe y dice Buenos días, ¿qué tal con el papá? Esta es la complicidad Entre el instituto del guardia Esta es la puerta Este es el banco Este va a ser el empleado De la limpieza del consejo Y este va a ser la secretaria ¿Ya? Cuando llegue el jefe Todo el mundo acá es esto Buenos días, ¿qué tal con el papá? ¿Ya? Super pila Y esta es la gente pila Regálenle un fuerte aplauso A la gente pila Si tú vas a ver 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 Vaya, yo voy a representar La vida de la gente Ya, ya ¿Era un día lunes? Un día lunes 6 de la mañana Llegas a la empresa Ya, porque te aprecio Voy a buscar trabajo En este ¿Qué hay que grabar el jefe? ¿Pero yo? Buenos días ¿Qué le pasa? Yo llegué primero ¿Y? Él es el jefe Claro Permítame Pase maestro Permítame ¿Qué pasa? Nada pasa Bien ¿Qué es eso? No se mando por ti O sea Señor jefe moderno Buenos días, Juan Carlos Por favor, la puerta Es una empresa ¿Cómo vas a hacer así Como si fuera una refrigeradora? Es una empresa Sí, ya Un momentito jefe Te invitan a mano el bolsillo Saca la llave Comienzas a abrir las puertas Esa Ya Ya Es una empresa Vamos Otra vez Continúo para repetir Vamos a repetir Vamos a repetir Ya van a las seis Son las siete Diez de la mañana Buenos días Buenos días Permiso por favor Ya sé quién es el jefe Pase ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Buenos días La puerta por favor Permítame por aquí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias No sé qué sería ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? ¿Vale? Perfecto. Voy a hablar con él. Vamos, yo soy el jefe. Cuando llegue al jefe, mira, si viste, se me acupe. Ya. O sea, él es más atento. Tiene más perros. Por ti lo voy a repetir, va. Otra vez. ¿Estás haciendo bien? Ya no son las siete, son las ocho. Buenos días. Buenos días, Bocali. Me acuerda por vos. No hay dos. No hay dos. No hay dos. No hay dos. Me voy a acoger. Me la copro está limpia. Es más, primera vez que la veo. ¿Te vuelvo a hacer? Perfecto, Lico, mira, suba la luz No sé si te comentas, no te preocupes No, 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 a ver Dame una disculpa que te falta más Tiene que ser una discusión ¿Quieres hacer eso que funciona? F, F Enséñale, pues enséñale como es Tú vas a hacer eso No viste, eres el F Él hace todo lo que tienes Tú vas a hacer el F, él te va a enseñar Ya no son ocho, son nueve de la mañana Buenas, caramba, ¿cómo ha cambiado? ¡Jefecito! ¡Cabrame! ¡Jefecito! ¡Garrabo, jefe! ¡Eso, jefe! ¡Se lo ven bien, jefe! ¡Eso, eso, jefe! ¡Emosión! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Juan Carlos! ¡La puerta, por favor! ¡Buenos días! ¡A ustedes! ¡Buenos días, Juan Carlos! ¡Buenos días, Juan Carlos! ¡Buenos días, Juan Carlos! ¡Buenos días, Juan Carlos! ¡Todo respeto, José! Tiene la puerta, tiene la puerta Tiene la puerta, ahí te abre ¡Tum, tum, tum! ¡Toma, t profe! ¿Y acá dice el pp que va a ir? Gracias ¿Cuántanos a mí? No, muchas gracias para lo mismo ¡Felicito, buenos días, fucking? ¿Cómo está? ¿Está bien, jefecito? ¡Felicito, jefe! Mi amor, de verdad, no sé qué sería de ustedes sin tener presa. Mi amor, quiero que me haga un favor. ¿Llegó ya? ¿Llegó ya? Mi amor, ¿quieres irte conmigo a ganar un poco? Esperemos encontrar otra tortuga que nos llene. Mi amor, quiero que me haga un favor, amigo. Mire bien, entiendo que vamos a darle trabajo a otra persona que está más en la prensa, pero quiero una persona que sea pila, como usted, como el Proxerge, como el guardia, superquista, ¿sí? Así que vaya y dígale al guardia que mande a las personas que vienen a buscar el prensa. Carlulfo, por favor, chifrarte el primero. Permítame. Yo soy el primero, ¿pongo yo? Oye, y tú ponle respeto, eres el guardia, ponle hasta la guardia. Saca. Saca pecho. Ya, y vos suerte. ¿Qué pasa el siguiente? Es decir, recuerden que son bravos, que si vienen los dueños de la empresa. ¿Qué pasa el siguiente? Y le siento... ¡Qué pasa el siguiente! ¡Papel! ¿Papel! ¡Papel! ¡Papel! Ya se lo voy a dar a mí. Venga, señor, pase por aquí, por favor. Por aquí. Pero, no tenga miedo. Mucha confianza, el jefe de sus buenos. Aquí tenemos el stache de... Ahí como los caballos. Buenas. Buenas. Buenas señor, ¿qué desea? Estoy, señor, estoy. ¿Ah? Estoy. ¿Va acá venido? Señor, estoy. ¿Qué quiere? Vengo por el empleo, señor. ¿Quiere por el empleo? Ahí está, lléveso. No, no, por el empleo, señor. ¿Ah? Por el empleo. Por si usted no se da cuenta que tiene empresa y tenemos gente proactiva. ¿Ah? No tenemos gente así como usted, sin ánimo, sin ingeniería. Miren, aceptarles, miren los empleados. ¿Ah? Así que trabaja con la gente que no quede sin ánimo y sin ingeniería no hay. Así que se va. Ya, disculpe, por el gusto vine, señor. Pero no tienes que ir así. Tienes que ir con presencia, con personalidad. Más o menos ahí. Llámame. Siguiente. A mí me toca, señor. Permiso. Buenas, señor. Buenas, señor, ¿qué desea? Así es su voz, me está gritando. Así es mi voz, caballero. Señor, qué buena voz tiene para hacer respetar esta empresa. Allá fueron tres tipos que ya le están hablando mal de ustedes, señor. Están hablando mal de mí. No, pues, señor. Que ya le pegué a esos tres tipos. ¿Por qué? Porque no me gusta que él es mal de mi futuro patrón. Aquí está mi documento. Yo no lo sentí y mañana le digo a la pocha, hermano. ¿Entendido? Oye, 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 oye. No se vayan, que esa es la gente que yo necesito para la empresa, ¿saben qué? Tenga de una vez su uniforme. Más te vale. Ignorancia. ¡Bien! ¡Bien! Le dan un fuerte aplauso a los que están jóvenes. ¡Bien! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias muchas gracias. La memoria. Si. La gorra se va con nosotros. Hágalá. Vamos a tener todo un espectáculo de dos horas y media. Así, con el tiempo que estamos. cinco apenas minutos, por favor el bar retorne pronto ya es primera, segunda y tercera llamada, así en esos cinco minutos vayan, si están a hablar, vengan y terminamos con tres bellas danzas la iguana de Manaví, el alza de los ríos y el zapateo de Guayaquil cinco minutos